Este domingo se llevó a cabo la celebración y en la Catedral de San Isidro el General de la Eucaristía estuvo presidida por el Obispo Monseñor Gariel Enrique Montero. Posteriormente se llevó a cabo un recorrido por el parque, que estaba decorado con flores y hojas para la ocasión. El fin del Corpus Christi es proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. De que el Señor siga estando presente en medio de nosotros de una forma viva, real, corporal, histórica, podemos decir material, porque es su cuerpo y su sangre. No se dice que ese es su espíritu, ni dice que tomen y coman mi espíritu, no dice eso. Tomen y coman mi cuerpo y tomen y beban mi sangre. La intención es reavivar la fe eucarística. Todos los católicos hoy día por reavivar nuestra fe eucarística, que en general es muy débil. Nuestra fe eucarística de este pueblo costarricense en general es muy pobre. A veces tenemos manifestaciones masivas de que creemos en la presencia del Señor en la Eucaristía, pero a veces tenemos comportamientos y actitudes que no reflejan que verdaderamente creemos en esa presencia. Monseñor dijo que el primer compromiso es ir siempre a misa. Es de no perder la eucaristía, la celebración eucarística. Para tantos costarricenses eso es completamente secundario. Ir a misa o no ir a misa, da igual. Da igual, hoy voy si puedo y el próximo domingo no voy si no puedo. En fin, hoy voy si quiero y si no tengo ganas pues no voy. Es una cosa que nosotros hemos relativizado de una manera pavorosa. Un cristiano, un católico no puede relativizar la eucaristía. Que relativice todo lo que le dé la gana, menos la eucaristía. Eso no lo puede relativizar. El obispo hizo el llamado a la población para que asista regularmente a la eucaristía. Un cristiano, un cristiano, un cristiano, un cristiano.